Desarmando el podcast Con Betty Hola soy Armando Castañón y esto es Desarmando el podcast con Betty Bienvenidos al episodio 198 Hola soy Betty Diosdado It's too much Alguien nos puede detener por favor Está chida Digo de repente me pongo loca con el brazo Pero está padre Y luego no veo ¿No te da miedo? No Son 200 bro Casi 200 Miedo de que No se te hace como mucho Como por favor hay alguien que los detenga No ¿Te causa algún problema? A mi me causa algo No estoy seguro que pero me causa algo Este pero mira aquí se sabe que la vida de poder eres tú Es como que Que nadie me detenga nunca ¿Sabes? No lo sé bro No sé si se sabe Se sabe Este no sé No sé está curioso Pero bueno mientras tanto pueden darle like al video Seguirnos en todas nuestras redes sociales Y dejarnos sus comentarios tanto en Spotify como en YouTube Este ¿Qué les pareció el episodio pasado? ¿Qué les gustaría ver? ¿Quiénes van a venir a Torreón? Y si ya están listos para no ver el eclipse Los que no van a venir para acá O sea si se va a ver Sí Sí se va a ver Pero no chido No asombroso No como aquí ¿Sabes? O sea aquí es como full Eclipse full total Y va Por más tiempo Que en cualquier otra parte Cinco segundillos Cuatro minutos y feria Ok O sea eclipse total O sea el sol se va a morir Por cuatro minutos Veintiocho segundos ¿Qué pensarán los animalitos? ¿Sabes cómo? Totalmente que el sol se murió O sea No mames No Se me fue el día en nada Puta madre No sé yo me imagino los pajaritos así como que ¿Qué? Me acabo de despertar Este las gallinas creo que si se meten Y se van a dormir y así Sí pues los pajaritos cuando ¿Cómo se llama? No ven sol Sienten que es de noche ¿No? Según tengo entendido Ajá Digo yo no soy pajarero profesional Pero Híjole Un tema Un tema futuro quizás Pero Pero sí Se viene Dices tú Este Pero sí eh Qué raro Está Está raro Pero Bueno Este Va a estar chido Si no se nubla No Todo indica que no Parece que no ¿Cuándo me has podido predecir el tiempo de verdad? Todo el tiempo De verdad Todo el tiempo De verdad Todo el tiempo Científicamente no Obviamente los meteorólogos son unos estúpidos Pero una señora Con unas tijeras Ajá Pum 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 Te abre el cielo Las entierra y se abre el cielo A ver Yo no creo en la ciencia Quiero en las señoras con tijeras Muy bien Es lo que te voy a decir Ok No vale Tal vez esa señora vas a ser tú Probablemente Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Carga tus tijeras Sí es necesario Fíjate que no tengo No hombre Betty Tengo un pedo con las tijeras Siempre se me pierden Mal augurio eh ¿Por qué? Mal augurio que se pierdan las tijeras ¿Es en serio? Sí es en serio Este Todo está mal A la gente le gustó mucho la idea del intermedio provincia como contenido extra Ay necesitamos sacar un intermedio provincia ahora y no puede ser aquí Y no sé ¿Cómo que no puede ser aquí? ¿Qué hacemos? Hacemos una O sea ya no puede ser en el episodio Ya lo tenemos que sacar No Ajá Este ¿Y qué? ¿Cómo lo vamos a ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo diría que después del 200 Saquemos intermedios de provincia O sea los lunes o los martes Sí sí Para que haya un precedente vamos Ah entonces todavía puedo sacar intermedio provincia ahorita No ya vamos a empezar con el tema No mames Betty ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hola Vamos a hablar de Quiet On Set The Dark Side of Kids TV Que es la nueva serie documental de Investigation Discovery Que es como que Un canal gringo Ajá Aquí también sale En cable también existe el ID Sí el ID Pero ¿Quién ve cable hoy en día? Aparte digo ¿Quién menor de 50 años ve cable hoy en día? La gente de 50 años en adelante también es gente Sí no no Yo digo que sí No digo que no ¿Qué? No digo que no No digo que no ¿Te necesitas hacer una intermedia provincia para estar bien? Tal vez güey Tal vez Pero no traigo nada Perfecto Por mí mejor No yo sé No yo sé Este bueno ya Es un canal Es un canal Que se especializa en investigaciones Bien raro ¿No? Como en True Crime Ajá De la Warner True Crime De documentales True Crime De la hora Warner Discovery De la hora Warner Discovery Qué pendejada ¿No? Pero ¿Quién sabe? Salió del 17 al 18 de marzo Hace algunos días Y por desgracia no ha llegado legalmente a nuestro país Legalmente es la palabra clave Legalmente es la palabra clave Porque nosotros ya lo vimos Adivinen quién lo vive en Estados Unidos Y ya lo vio Nosotros Sí Este No nos arrepentimos Fue difícil Estuvo difícil O sea se da uno cuenta De lo De lo De lo acostumbrados Que ya estamos a los streamings De a tener todos a dos clics a distancia Uy claro Cuando antes estábamos en las trincheras del torrent Totalmente Bro si Si no tiene app para la tele Yo no veo ese streaming O sea yo ya me tengo que sentar y verlo en la tele O sea verlo en la compu No gracias En el celular No gracias Por favor no Pero pues lo puedes pasar de la compu al lado Eso hice ayer Ajá Luego lo cromcastie Ándale Pero dije O sea son más pasos bro O sea en la tele es como Encender Prime Cásate con mi esposo Listo wey Tres clics bro Tres Tres clic 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 Y ya estoy ahí Pues sí wey Pero a qué costo literalmente ¿Qué costo literalmente? El de Fer Gracias Fer por prestarme tu vamos a un Prime El Prime de Fer Ajá Ese es el costo Pues sí Ser amigo de Fer Uy si sale caro No no te creas si sale caro bro Este alguien pásenme Una nota completamente fuera de Alguien pásenme Su cuenta de Prime Para ver ¿Qué haces con mi esposo? Ay pues no sé Como que antes no lo Súper vas a ser la señora Con las tijeras wey Súper sí wey ¿En qué momento dije yo que no? Fijiste Ay pues no sé No sé Como que eso me Me dio regresiones De cuando estaba en la prepa Y todo lo consumía por torrent Y ahora digo ¿En qué me he convertido? ¿Qué persona soy? Sé lo que prometí Es destruir en la preparatoria Eres Verdaderamente eres Pero no está mal Tal vez No está mal Si lo que prometieron destruir Es algo maligno Pues no No sé bro Yo no sé Yo aún no diría Que la piratería es maligna ¿Eh? Yo no diría aún Que la piratería es maligna No no Yo al contrario wey Al contrario Creo que no sabes Hacia dónde voy Y la verdad Ya no me interesa explicarte Entonces Creo que se malentendió Mi comentario Sí creo que lo fraseaste mal ¿No? ¿No? No cuando estaba en la prepa Yo vivía de torrent Ajá Y era así que jamás voy a pagar Por algo que puedo tener gratis Ajá Ajá Te convertiste en lo que Jueras a destruir Ajá ¿Y no está mal? Mmm No necesariamente Mmm Ok O sea Que pague No quiere decir que No sigo pensando eso Solo soy floja Solo me gusta tener las cosas A dos clics de distancia La comodidad Es lo que nos va a destruir Es la verdad Es el precio de la comodidad Y está pasando con los streamings Y está pasando con nuestra seguridad informática Con todo Pero Con todo La comodidad es lo que nos va a destruir Qué horrible ¿No? Ajá Qué turbio wey Mejor pasemos otras cosas turbias Que no Yeah Cambemos cosas turbias Betty ¿Qué es un Quiet on Set? Es un documental de cuatro partes Que Eh Ay Pensé que te habías sacado de pedo Y yo sí son cuatro partes ¿No? No Sí Sí son cuatro partes Sí Lo van a dividir también Leí En algunos streamings Se está dividiendo más O sea ¿De qué? ¿En ocho? Creo que sí O sea Para que sean capítulos de ocho O sea Son capítulos Sí está pesadito Sí O sea Mucha información ¿No? O sea Quitando el Dos El tres y el cuatro No Solo el tres Quitando el tres Quitando el tres El uno El dos y el cuatro Sí lo veo dividiéndose Porque Todo va como muy en chinguita Ajá O sea Sí lo veo como O sea te explican Creo yo que te explican Un chingo en el uno Y en el dos Para que el tres caiga Así como que ¡Pum! Y concentrarse en el tres Y concentrarse en el tres Y el cuatro Y es como que Y todo esto lo demás Todo se fue construyendo Hacia el tres Y hasta esa gran revelación De eso se trata Sí En realidad De hecho Porque hay otras Otros Otros muchos Protagonistas Que pudieron tomar el foco Y a lo mejor En una serie documental De unos ocho capítulos De cuarenta Cincuenta minutos Cada una Si hubiera podido Hacer foco en todas Pero escogen sus batallas Y Sus protagonistas Escogen sus protagonistas Sí Y estos otros Posibles protagonistas Ya han tenido No digo que no debieron Haber tenido el foco aquí Solo que Esas otras personas Ya tienen sus contenidos Y ya tienen su propia O sea ya contaron Su historia De formas diferentes Ajá Han tenido otras plataformas Han tenido otras plataformas Justamente Incluso algunos no salen Este Pero Son los casos Más conocidos Y básicamente es Sobre los abusos de poder Los crímenes Que se cometieron En la cadena De Nickelodeon Entre los noventas Y los early dos miles Pues no Todavía está Dos mil dieces Todavía dos mil dieces Este Tocó Y O sea Primero que nada Bueno No sé Qué tan ético Es llamarle a las cosas Que salen en esto Como spoilers Ajá Porque Porque son las vidas De las personas O sea No es Sí No solo es un contenido Ajá Pero spoilers Ajá Pero Vamos a platicar De lo que ya se sabe Que de Que O sea Si están En alguna capacidad Metidos en el chisme Del Y ni siquiera en el chisme En la cultura popular Yo creo que todo este fin de semana Se la han pasado Consumiendo de alguna otra manera Todo lo que salió Incluso desde que salió Como el episodio 3 Ajá O el final del 2 Ajá Que fue como Hizo mucho ruido Aunque nadie lo hubiera visto en TikTok Y en Twitter Y así Hizo mucho ruido La revelación Pues Entonces Uy bro Pues si estás en algún tipo de red social Tal vez te tocó Mínimo saber La revelación ¿Sabes? Ajá El gran ¡Oh! Que tiene la serie Que es que Este Drake Bell El nacionalizado mexicano Ahora ¿Sí? Pues ya No, no, no O sea No real No nacionalizado mexicano El mexicano honorífico El mexicano honorífico Este Fue abusado sexualmente Por un coach de actuación En Bajo La Eh Vigilancia En Nickelodeon ¿No? Bajo sus años dorados En Nickelodeon Y junto con todas las demás Acusaciones que ha habido Sobre todo De Dan Schneider A.K.A. El padrino de nuestro De nuestra infancia Ah ¿Yo qué bro? ¿Qué? Pensé que ibas a soltar algo así Bien turbio El padrino de Fer No sé ¿Qué? El padrino de Taika ¿No? Y lo que Lo primero que me brincó A mí viendo el documental Digo Vayamos por puntitos Por puntitos Ajá Pero No sé Como que alguien Como alguien Que creció Sin televisión por cable Ajá Hasta Finales de la adolescencia Nunca había Dimensionado yo El tamaño De lo que fue Nickelodeon En los noventas Y los dos mil Ok 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 O sea Sí entiendo Miren No sé por qué Mi cerebro no hace Esas correlaciones ¿No? Pero diciendo así Que como que El noventa por ciento De nosotros Conocemos al menos Un meme de iCarly Sí totalmente O de Drake y Josh O sea Oye tranquilo viejo Es Es Drake y Josh Está grabado En la mente del mexicano Normal ¿Sabes? O sea Sí No 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 Entonces Yo decía Ah pues es por Es generacional ¿No? Pero no sabía No dimensionaba yo A qué tamaño Era Nickelodeon Ajá Había formado Nickelodeon No nada más Imagínense nosotros Que estamos en México Y América Latina en general No me imagino el impacto El El Pues sí El chingazo Que era Nickelodeon En Estados Unidos Claro Y como una persona sin cable O sea Yo me Yo veía los reruns En Canal 5 Ajá Supongo Y Pero no veía como que Todo lo Lo Todo lo externo a Las Las series En total No sé ¿A qué te refieres bro? Me refiero a los premios Los Kids Choice Awards Oh ya 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 Me refiero a las entrevistas Me refiero a que Steven Spielberg Sale güey O sea Todas esas cosas Era como que Todo el stardom Que tenían esta gente Era Aparte para mí Yo veía Drake y Yoshi Y ya Y ya Repetición Tras repetición Tras repetición Tras repetición Y de esas que en el Canal 5 Que empezaba Empezaba de nuevo Sin aviso ¿No? Ya ibas en las últimas temporadas De Drake y Yoshi Y de repente Al día siguiente Me voy a casar Con esta señora Y él es tu nuevo hermano ¿Qué? Y yo ¿Cómo? En la otra Yoshi estaba más flaco Güey Drake Ya era estrellita Me engordaron otra vez A Yoshi Vete a la verga Yo ya vi ese como 50 veces Güey O sea Está bien Una vez más Bueno ¿Qué opción tengo? Ya sé Yo de morrillo No tenía cable Pero mi abuelita Entonces todos los domingos Era estar todo el día Viendo la tele A mí la tele me educó A ver Yo crecí Yo hacía la tele Yo hacía la tele Yo hacía la tele Yo hacía la tele Yo hacía la tarea Viendo la tele O sea ¿Saben? Yo salía a jugar Y hasta que bajaba el sol Porque estuvimos al medio del desierto Entonces todo el día No hay manera Ajá Todo el día era ver la tele Todo el día era ver la tele Entonces Y los domingos era como que Sí, cable Y era como Mi abuelita tiene cable Y yo no salía A mí no me esperaban de la tele O sea Lo siento Lo siento familia Pero Perdón abuelita Era cable O sea, lo siento No formando relaciones Ajá O sea, desde Murritillo Era de que Desde Discovery Kids ¿Sabes? Sí Y luego ya Obviamente ubicaba a Nickelodeon Y Disney Channel Y Fox Kids Y la chingada Yo veía esa vaina ¿Sabes? Los programitas de concursos De Nickelodeon Los que eran al principio Del capítulo 1 Ajá Todos esos que seguro Nadie ubica Y así porque O sea, para mí Yo estaba muy Murrillo todavía Más bien yo creo que son Como de millennials más grandes Ajá Sí, sí, sí No me acuerdo Cómo se llaman Pero solo me acuerdo Que eran como equipos Y jugaban por cosas Y la chingada Estaba muy divertido Según recuerdo X Y los Kid Choice Awards Sí me tocaban O sea, yo sí estaba más metido Como en este Todo este rollito ¿Sabes? O sea, yo como También O sea, a mí la tele me educaba Yo ubicaba el nombre De Dan Schneider ¿Sabes? Porque empezaba a salir El nombre en todas Al final de todas las series Schneider's Backery Y este Y yo que Y tú El patrón El mismo güey Está haciendo todo Wow Obviamente no me lo imaginaba Como es, bro Señor Qué pedo O sea, yo me lo imaginaba Como alguien de Mad Men ¿Sabes? Así de traje Haciendo como Proponiendo ideas Picheando Y wow Qué sorpresa Ver que Dan Schneider Es Dan Schneider Pero no O sea, estúpido yo de niño ¿Sabes? Pues no Es la imagen Se ve turbo ñoño Y así, ¿sabes? Es como Tiene sentido Solo yo de niño me imaginaba Es un ejecutivo Es un señor de negocios Es un señor de negocios Que piche ideas creativas Al estudio Y que está detrás De todo lo que consumo Ajá, así es Este, estúpido de niño yo En muchos, muchos niveles Y yo sí estaba más metido Y luego ya como Para la secundaria creo Ya me pusieron cable Y por me pusieron Me refiero a Me lo robaba Este Nos colgamos A ver, yo vengo del barrio Entonces Por me pusieron Me refiero a Me lo pusieron No lo contratamos No lo pagamos Y me lo pusieron Entonces yo tenía cable Y gracias a la persona Que nos compartió Gracias a la persona Que sin saber Me dio mi infancia Me dio mi infancia Adolescencia Adolescencia Sí, y ahí ya Full entre a Los Kid Choice A estos crossovers Porque los Kid Choice Premiaban todo No solo lo de Nickelodeon ¿Sabes? O sea, premiaban música Premiaban todo Premiaban incluso Cosas de Disney Channel A veces los de Disney Channel Ganaban Kids Choice ¿No sabías eso? No Ajá O sea, eran los Kids Choice Sí, pasaban a Nickelodeon Y obviamente los de Nickelodeon Llevaban preferencia Claro Pero ahí va Ay, Hannah Montana Estaban nominadas ¿Sabes? No mames Y de que los Jonas Brothers Y la chingada No, pues es que ¿Cómo no nominas a los Jonas Brothers? Marcaron a una generación Ajá Ajá Entonces yo sí estuve Muy metido como en ese pedo Hasta Yo creo Ay Carly Yo creo que Ay Carly Fue lo último que yo vi Que te tocó Ajá Tipo, sí vi algo de Victorious Y Sammy Cat un poco Pero Ay Carly Fue yo lo último Como que ya consumía De repente yo veía Ay Carly Pero ya de Desde otro punto de vista Ajá Ya de repente yo decía Ay, ya no me da tanta risa Ajá Qué raro, ¿no? Yo así como que Entrando a la adolescencia Esa mamada que Esa mamada que Este Y Victoria sí fue donde Donde dije No Creo que ya no soy la demográfica Creo que eso ya no me está hablando a mí Y luego ya Me fui a Seremo a otro lado Este Pero sí Está Está cabrón, güey O sea El show de Amanda A mí no me tocó Yo sí un poco Sí, sí Larisa Larisa era de Disney Clarisa Clarisa, perdón No, era de Nickelodeon Era de Nickelodeon Ese sí me tocó Para nada En Reborn O sea, de que en Canal 5 Sin cable yo Muy morrillo Clarisa no me tocó para nada, güey Este El show ese que es como Ser de Night Live Para niños que escriben En el capítulo 1 Sí, ese no Cero Nadota Cero porque si no llegó acá Y yo todavía no tenía cable Que en Aniquel me tocó en Reborns Y también era como que No sé Como que no me gustaba ¿Qué? Sí No me sorprende No me sorprende nada de ti Este Ya lo que fue así como que El pick Era iCarly Drake y Josh por supuesto Yo creo que Drake y Josh Es el pick aquí en México ¿Sabes? O no sé si sea generacional Pero creo que es el pick Al menos en México No por nada Drake y él Vive aquí ¿Sabes? Güeyla O sea Que la mayoría de su fanbase Está aquí en México Ajá Es así de que Por O sea entiendo Porque era lo que nos tocaba Pero Pero por Drake y Josh está buenísimo Drake y Josh está buenísimo Y Se repitió muchísimo Por mucho tiempo Por mucho tiempo Yo de que ya tenía cable Y grande O sea grande Universidad No sé Y de repente pasabas por el 5 Y de que Aún pasa Drake y Josh Es como Malcom Era solo una serie Era una serie familiar Sí 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 Y Drake y Josh Si iba Para niños Ajá Y no sé Como que bueno El manual de supervivencia En Ed Ajá Si me tocó full Y hay Carly Pero hay Carly Te digo ya con Yo así como que Ya como que después En temporadas Ya no lo vi Escéptica Cambiante yo Claro Fluyendo Creciendo Creciendo más bien Este Pero es muy cierto Que Armaron ellos Su propia burbujita Y replicaron Todas las cosas De Todo el Todo el following Todo el mito De la celebridad De Hollywood Lo replicaron En versión chiquita Kitsania En verdad En versión Kitsania Hollywood Kitsania Hollywood Kitsania Este Lo bueno y lo malo Ajá Los vicios Los vicios horribles De Hollywood Este Todo se fue para allá Que horrible Este Y nada Este maravilloso No No sé si Este proyecto Este importante proyecto De Quiet On Set Empezó aproximadamente Al mismo tiempo Que empezó Toda la decaída De Nickelodeon En el ojo público Ajá Que fue aproximadamente 2017 2018 Empezó con el movimiento De Me Too Que fue cuando Cuando En respuesta A muchas Mujeres En su mayoría Denunciando Los maltratos De Harvey Weinstein Se empoderaron Muchas otras Y varias de ellas Empezaron a acusar Justamente a Dan Schneider Que era El productor Y creador De básicamente Todo Todo lo que conocemos En Nickelodeon Que tenía Actores Personas O sea De que Vos ponjilo de mano Pero todo lo que tenía Actores y personas Empezó esto A A generar Investigaciones El señor todavía En 2017 Aprox tenía Trabajaba En Nickelodeon Desencadenó eso Una investigación Que pues después Hizo que él Renunciara Se bajara Pues es que no sé Si renunció Está poco claro Está poco claro Hay quienes dicen Que lo renunciaron Ahí dicen Hay quienes dicen Que él se bajó Entonces X El chiste Miren es que El señor se fue Nickelodeon Lo liquidó Ajá Sí No se sabe exactamente Cuánto Pero con aproximadamente 7 millones de dólares Guau A gusto Pues es que también No para nada Estamos excusando Para nada Pero ese señor Mira de todo lo que hizo También que tanto No conocera Ok ¿Sabes? O sea Yo creo que Ni siquiera por eso Simplemente Estuvo muchos años Ahí Dio unos Grandes shows Creó Nickelodeon Sí Lo puso donde Donde Estuvo Mucho rato Ahorita la verdad No sé cómo está La percepción De los niños De cómo se sienten Respecto a Disney Channel Contra Nickelodeon O no sé Si hay algún otro canal Ahorita compitiendo Por la atención De la niñez Pero al menos En nuestros tiempos Lo puso donde estaba Que era El competidor O sea Yo sapeaba Entre Nickelodeon Y Disney Channel No había más No había más Por cómo nos lo pintan Qué chingue su madre Fox Kids y Jetix La verdad Güey Jetix ¿Qué es esa madre? Exactamente Honestamente Ahora es Disney XD Creo que todavía es Disney XD Ya ni sé Qué chingue su madre Honestamente Que era Fox Kids No pues tiene que ser Disney XD Bueno a lo mejor Lo rebrandearon Pero pues si era de Fox A ver O sea ya tiene mucho Que se llamaba Disney XD No sé si Ya no Era un bloque Pues quién sabe Bueno ya No lo voy a buscar ahorita Porque no va al caso Pero Pero sí recuerdo Que ese fue Como que Mis primos Que sí tenían cable Cuando nos juntábamos Con mi abuelita Era así como que Pongan Fox Kids Ya no se llama Fox Kids Betty Y yo Ok Ok Yo solo quería ver X-Bain Lo siento Perdón Es que ahí pasan Los Power Rangers Perdón Perdónenme También los pasaban En el 5 Sí bro Sí También pasaban Los Power Rangers En el 5 Era Sí bro yo sé Porque lo dices Como sorpresa Pues es el 5 bro Agarraba un poquito De cada canal No no todo Disculpa Pero ya viste Que compraron Los derechos De un Key Drama En el 5 En el 5 Creo que va a empezar El lunes wey Qué padre Y yo como estoy De vacaciones Y lo vas a ver En el 5 Pues es que Qué hueva verlo En otro lado Ni siquiera sé dónde está Estás a una googleada De no aventarte comerciales Sí cierto Es que se me olvida Que la tele abierta Tiene comerciales He estado tan desconectada De la televisión normal Eso es a lo que me refiero Cuando te digo Que tu percepción De la realidad A veces está bien alterada Me refiero a este tipo de cosas No sí Es la verdad Ah pero luego Te enojas Este Cuando te digo eso ¿Cómo se llama? Estás a una googleada Literal Y es gratis Es más Te la regalo Ella era bonita Se llama El que van a empezar A pasar Qué loco Es que le quiero ver Porque sale Sonjun Park Ajá Bueno Park Sonjun Y es el que sale En las Marvels Sí 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 Ajá Y no sé Ha de estar cagado Y quiero ver Con qué corte sale Porque siempre sale Con un corte de pelo raro En todas sus producciones Podría googlearlo Pero también podría sorprenderme Con el canal 5 No bro No o sea Ni mi mamá No ya sé Hasta mi mamá Se sabe este hack O sea Ve que empieza una novela Ya ves que hace unos años Se pusieron de moda Las turcas Y las brasileñas Ajá Estaba viendo una brasileña Y de que la empezó a ver En el 5 Y le dije Es brasileña Me dijo Sí Le dije Ha de estar en internet Me dijo Ah Volví Flashback No sé Al mes Y de que Llevo en el episodio Doscientos no sé qué vergas Y yo que A ver ¿Cómo que vas a ver Doscientos no sé qué vergas Empezó hace bien poquito En el 5 Ya la estoy viendo en internet Me aburrí de esperar Me aburrí de los comerciales Me aburrí de esperar La estoy viendo en internet Y yo de Y tú Esa es mi madre Esa es mi madre La que se robó el cable Para mí Tal vez para ella Ver TNT Probablemente Pero para mí A mí me sirvió En mi crecimiento Muchas gracias mamá Y por eso ahora yo te regalo El internet Y las páginas El internet y las cosas Ajá Creo que está en VIX Estás En corto Vámonos Tampoco voy a ver VIX Si le voy a dar dinero No se lo voy a dar a Televisa Bro ¿La vas a ver en el 5? Pues sí Me voy cuando haya comerciales Güey Me tapo los ojos No sé Solo pensé que podría ser Una bonita experiencia Con esto Lidio O sea de verdad Con esto Lidio No es a huevo Con esto Lidio No es a huevo Eso dice ella Pero es mentira Este Pues sí Quién sabe Entonces el 5 Y lo que nada Lo que no pensamos Nunca jamás Este Empezó a salir a la luz Después del movimiento Me too ¿No? Que este cabrón Era un pinche raro Que Ahora Ay no sé No sé Está muy raro Creo que Esa fue como que Primero No medía yo No medía yo el tamaño Que tenía de veras Nickelodeon En la infancia De todes Porque en realidad Nunca me regresé A pensarlo ¿Sabes? Claro, claro O sea nunca me regresé A ver Qué tanto nos había influido Nos influyó un chingo Y ya me doy cuenta Obviamente Y después No me di cuenta Pero a mí De algún punto De mi adolescencia De Murillo Sí fue mi imperio romano ¿Sabes? Nickelodeon Esto es too much ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es esto Un monopolio Y ella Armando Empezó a desarrollar O sea yo de Murillo Soy así pirado Entonces O sea de Murillo Me di cuenta Que existía este cabrón Porque todas las series Se acababan igual ¿Sabes? Y antes de tener cable O sea se acababa Drake y Josh Y salía esa madre Luego se acababa De Carly Y salía esa madre Y luego yo así como que ¿Quién es ese cabrón? ¿Es una persona? Porque salía como El logo de la productora ¿No? Y luego ya me empecé A fijar en los créditos Y así Entonces yo sí Yo sí me piraba En algún momento Fue mi imperio romano ¿Sabes? ¿Estar Dan Schneider O Nickelodeon Como Nickelodeon Y por qué Nos tenía tan embobados A todos Porque o sea En la primaria Se hablaba de Drake y Josh ¿Sabes? Y cosas así Soy 101 güey Soy sí Y de todo güey Más porque soy Si era como novela Sí más o menos O sea soy 101 Si era O sea de repente Drake y Josh Y Carly Tenían así como que Sus pequeños tramas Pero cada episodio Lo podías ver sin pedos Y soy tan Poquito también Pero también tenía como que Sí ya era un poquito más Drama puberto Drama puberto Con la hermana Que odiamos De Britney Spears Que también pues es que Es pura gente dañadita Pura gente que creyó Que creció en el spotlight Y lo que hace muy bien Esta Esta serie documental Es así como que decirte Al final te preguntas ¿Qué tan ético es Un niño actor? Claro Una infancia Con un trabajo Que muchas veces Mantiene a su familia Entonces Si es así como que Está culero Y muy pocas veces Ha salido bien Y si crees que salió bien Luego viene Drake A decirte No salió bien No salió bien Estamos dañados O sea No Entonces También otra cosa Que nos Que pone en perspectiva Desde el primer Segundo Este documental Es Todo lo que ponían A hacer a estas infancias Que ni siquiera Ellas Sabían Que estaban haciendo ¿Sabes? Empieza esta Serie documental Con Los videos De Ariana Grande Ajá Que son como Son como videos extras Pero a la vez Como audiciones De ella No Era como contenido extra Para YouTube Tipo Sí Contenido Desde iCarly Empezaron como A implementar Contenidos extras Para que entraras A la página Ajá Que pues Quién lo diría ¿No? Que el internet Tendiendo vivir Por ahí Este De Ariana Grande Haciendo cosas Que si dices No mames Güey O sea Esto pasó Por los que grabaron Por todos los editores Por todos los ejecutivos Y se fue Y se presentó Ponle que no Y un chingo de morrites Que la vieron Y un chingo de morrites ¿Sabes? Un chingo de chilpayates Así es Muchísimos Y si dices Güey O sea ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo no lo vimos? Y eso ponle Que está en internet Yo jamás había visto Esos videos Jamás jamás En la vida Hasta Un día antes Que empecé a ver La serie Que me salieron En Twitter Y yo ¿Qué? Y luego ¿Ves lo que? Ponle Esos estaban en internet En cualquier momento Se bajaban Lo que quieras ¿No? Y luego después Te empiezan a enseñar Estos otros Como que inuendos Que se ponían En todos los programas Que si pasaban En la tele O sea Que si eran parte Del programa En general Que si estaban Súper sacados Y que tú dices Bueno pues los niños Son inocentes Pero los niños No hicieron esos programas Lo hicieron adultos Y que hacen En un programa Para niños ¿No? Y creo que Si no me equivoco Es en todos los En todos los programas Que se Que se ponen de ejemplo Porque hay muchos programas Que no se hablan En el documental Que es por ejemplo El manual de Ned Ajá Ese es como que El gran faltante ¿No? Digamos Es que creo que no es de Dan ¿De Dan Schneider? Ajá Creo que si no es de Dan Bueno Ahorita te lo checo Muy bien Pero si vemos Como un crescendo O sea Tal vez en los primeros En los de los noventas En All That En Amanda No trae tanto contenido Como sugerente Y en Sí cosas cuestionables De que a los niños Y la chingada Ajá Pero la La sexual La Sí La sexualización Va incrementando Conforme pasan los años Y este vato Va ganando poder Se va pirando Se va Pues más bien así como dices ¿No? Va ganando poder Y pues empiezas Pones uno en una serie En la primera temporada Y dices Nadie me dijo nada Pongo más en la otra serie O pongo más en la segunda temporada Pues te pidas de poder Muchas veces hemos hablado aquí de eso ¿Sabes? Sí Qué locura Que pues sí creo que El de Ned no es de No es de Dan Schneider Dan Schneider Pero pues bueno Los que sí eran Era Soy 101 Este Drake y Josh El show de Amanda De donde salieron Un chingo No como spin off Pero el show de Amanda Fue como que el semillero De varios Este All that Que jamás lo habíamos visto Pero que reconozco Algunas de las estrellas infantiles En específico Katrina Johnson Yo así de que Ya con razón Se me hacía conocida La morrilla ¿Sabes? Oh ya O sea Ella era Famosa Solo de morrilla Y ya pues salen Todas estas personas A decir todo lo que Los hacían hacer Todas estas cosas De que como ellos Como ellos no sabían Porque pues Criaturas inocentes Y como sus papás Por no querer chingarle Su sueño y su trabajo En Hollywood O lo que ellos percibían Como lo más cercano a Hollywood No decían nada O simplemente no estaban Para Para tener un escrutinio De estas cosas Pues se Se fueron ¿No? Y todo empieza Como cronológicamente Y en la serie también Este Hablando como del Chat labor O sea trabajo de niños Como Cómo se saltaban Las leyes Cómo empieza Cómo Tienen horarios Terribles Supervisión terrible Este Racismo Discriminación de género Un chorro de cosas Así como que prácticas Culeras del trabajo ¿Sabes? Cosas Que los adultos sufren Y que Tú pensarías Que por ser niños Se les va a cuidar Un poco más Y al final no Y tal vez hasta peor Porque la dinámica De poder Es incluso peor Y luego todo va escalando Es como que Si el mundo es culero Y se pone peor Y espérate a lo que falta Ajá Y pues muchas Ya como acercamientos curiosos Tratamiento raro Mensajes de sexualización Y esto no nada más Este se aplicó A los niños A los niños Que trabajaban En las producciones También a lo largo Del documental Tenemos testimoniales De las únicas dos Escritoras mujeres En el show de Amanda Que es como que El foco de Cuando no están hablando De Drake El gran foco Creo que es el show de Amanda Este De cómo las humillaban De cómo las Este Las menospreciaban Y las maltrataban En el set Hasta que pues ellas decidieron Después de muchos años Como que O poner pausa O empoderadas por el Me Too Eh Denunciar a este cabrón Incluso hay una Persona que es como que Anónima Que es la que La que dice no yo Fui la que fui Y lo Y lo denuncié Y desaté esta investigación No se sabe ni siquiera En qué departamento Trabajaban ni nada Este Y de eso Llevó a que todas las demás Denunciaran también Y está muy culero La verdad ¿En qué ha resultado esto? En Bueno Antes de que saliera este documental Ya habíamos tenido testimoniales De Por ejemplo Alexa Nicolás Que era ¿Cómo se llamaba? Era un personaje Era la mejor amiga de Zoe En Zoe 101 En la primera temporada En las primeras dos temporadas En las primeras dos Que ya había salido A denunciar Sus malos años Que pasó en Nickelodeon Y en la producción De Zoe 101 Pero nunca había sido El foco Así como que En la producción Ella El foco De sus denuncias O lo que agarraban Más los tabloides Era como El cast La trataba De la chingada Y que le hacían bullying Que le hacían bullying Y que la producción No metía las manitas Específicamente Esta Jamie Lee Spears Que Todo esto era Ella empezó a hablar Porque estaba en producción El reboot De Zoe 101 Que se hizo película Que ahora Creo que eso también Ha despertado muchas De las acusaciones Y muchas de las investigaciones En los últimos años Que es que Estas estrellas O estos programas De nuestras juventudes O de nuestra niñez Han intentado regresar ¿Por qué? Porque pues muchas veces Porque estamos en esta industria En la que la nostalgia La nostalgia vende un chingo Y se sabe Y aparte Porque pues muchas De estas personas Que trabajan En pantalla Y detrás de pantalla De todas estas producciones Pues nunca han podido Repetir o emular Ese mismo éxito ¿No? Tenemos el cast De iCarly Que empezaron a hacer Una serie de iCarly Tenemos el cast De Zoe 101 Que regresaron La gran mayoría Para la película De Zoe 101 Y tenemos la producción De los Los De Weaverly Preys Los magos De Weaverly Preys Los hechiceros Creo que se llamaba En español No sé Que están ahorita Produciendo Y eso viene Desde atrás ¿No? Hillary Dove Con el reboot fallido De Lizzie McGuire Y así Entonces como que Ella, Alexa Nicolás Cuando ve que está Entrando en proproducción Este trabajo De intentar regresar Soy 101 De alguna manera u otra Ella empieza A hablar De su experiencia Que le fue la chingada Que la buleaban Que le generaron Un chingo de inseguridades Que hicieron Que ya no trabajara Tanto Después de su experiencia En Soy 101 Y como Jamie Lee Spears Hizo Eso fue como que Lo más sonado ¿No? Que Jamie Lee Spears Hizo que Una Britney De 18 19 años Fuera y la La maltratara A una niña De 13 De 12 13 años ¿Qué? Pues gente dañada ¿No? De alguna manera U otra Por estar expuestos A tanta atención Y a los medios A edades Pues no No adecuadas Digamos Después de eso Tenemos el caso De Janet McCurdy Que tampoco sale Mucho en el documental Incluso Alexa Nicolás Que si sale Sale hasta el episodio 4 Y sale bien poquito Cuando al principio Cuando No desde el 2 Desde el 2 sale Poquito pues Poquitito Pero si te ponen Que ya va a ser así Bueno en la introducción Del primer capítulo Como que Si te ponen Que va a salir más Y sale muy poquito Creo yo que se tomó Esa decisión Justo porque ella ya Tiene sus propios contenidos En donde ha contado Su experiencia ¿No? Janet McCurdy Es otro de los De los casos Que se toca Pero ella no es parte Del documental Pero de ella Hemos sabido Desde que sacó Su Su libro Su libro De Me da gusto Que se muriera mi mamá En el que Platica ella Todos los abusos Que infligía Sobre ella Su propia mamá Que es la que la metió En esto de la actuación Desde que era muy 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 niña Y como ella era la que mantenía Todo La casa Mantenía la casa De ella eran los ingresos Y este Ella Justo replica Todas estas denuncias Que hay de Dan Schneider Sin mencionarlo nunca En su libro Porque pues el foco Para ella Es su mamá Y por no mencionar nombres O sea Si menciona a Dan Schneider Como el creador O sea Y si habla un poquito De lo que pasaba Las penas Lo que le daba cringe Y cosillas así que le hacían Solo nunca lo menciona De nombre Si no Y en el documental Se toca Está ahí Está presente Pero es nada más como Tenemos que cubrirlo Janet no da testimonio No nada Se menciona Y hasta ahí Y así como ella Muchas personas Amanda igual O sea En los primeros dos episodios Se habla mucho de Amanda De Nunca se ha hablado De qué pasó al final Ajá Siento que ¿En qué terminó ella? Ajá Siento que Terminan Optando eso Como para no victimizar Revictimizar a nadie Ajá O sea Simplemente Se enfocan Como en lo que pasó En el pasado No en el Todas las consecuencias Por ejemplo Lo mismo de Drake Bell O sea Se toca un poco Todas como las consecuencias En O sea Como las cosas malas Que les pasó A raíz de eso O sea Amanda Se separa de sus padres Tuvo una carrera tormentosa Le fue mal con la prensa Hizo cinco sillas Y nomás lo tocan así Como de pasadita ¿Sabes? De que en un ratito Pum Te decimos todo Ta 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 Sí Justo Y creo Se me ha acertado Porque ya no Revictimizas a nadie Y es como Ya el morbo No va hacia allá La prensa ya lo tocó Eso en los dos miles Con mucha Con mucha atención Y la idea es así Como que hablar De por qué pasó esto Este Amanda igual No da un testimonio No sale en el documental Como tal Es foco un poco En los primeros dos episodios Pero Pero no sale Entonces La verdad es que Todo va muy enfocado A la construcción De el testimonio De Drake Bell Y Porque es como Lo nuevo Ya teníamos La historia De Janet Alexa Que ha sido Muy muy vocal Al respecto De Amanda Que Si ustedes Le conocen Le sabía un poquito La farándula Amanda Le fue muy mal Entonces Se piró también Muy mal Estuvo en prisión No No me acuerdo La arrestaron La arrestaron varias veces Tuvo muchos problemas Con las drogas Este La tuvieron La tuvieron que meter En una En un guardianship No sé cómo se llama Que es cuando Cuando eres adulto Y ya eres independiente 100% Tus papás O tus tutores Meten una petición Para que vuelvas a ser Dependiente de ellos Que era en lo que estaba Britney hasta hace poquito Y ella también Hasta hace poquito Porque no se No las veían responsables De sus propias Vidas y decisiones Este Y ahorita está en TikTok Amanda Irreconocible Por desgracia Para Bueno Para nuestra concepción De ella Porque pues tuvo Mucha Unos años muy difíciles Y este Ahora está en TikTok Y está estudiando Para hacer técnica de uñas Para pasar su examen Porque tienes que estar Certificada en Estados Unidos Para poder Hacer uñas Hacer pelo Hacer pestañas Este Y ahora está estudiando Para ver si pasa Y mucha gente había reportado En los meses anteriores A que ella entrara a TikTok Que pues La veían en las escuelas De De uñas O poniendo uñitas Gratis De que Como las estudiantes Y pues sí Está de la verga Básicamente como el contenido Va por ahí La lista de De Dan De las cosas que hizo Es larga Si quieren vamos a repasarla Porque Es larga Entonces empezó con All That Y Kenan y Kel Good Burger La película donde salen También Kenan y Kel Este El show de Amanda Él era como El creador principal Luego de ahí brinca Drake y Josh Y empieza así como A partir de ahí Empieza como Toda su locura Y frenesí Donde producía Muchos programas Al mismo tiempo Soy 101 Ay Carly Luego pasa a Victorious De ahí Spinofea a ambas Dice Véngase The best of both worlds Dijo Hannah Montana Sammy Kat Y luego ya en Como en un comeback Game Shakers Henry Danger Y las aventuras Y las aventuras De Kid Danger Que ahora Ese como que Hayerus Que tuvo después Creo que después De 2014 Fue de una investigación Interna que se hizo En Nickelodeon En la que ya no lo dejaban Chiquito Fue un Yatus chiquito Es un Yatus chiquito Y él era una persona Que describen en el documental Como que si él creaba el show Él estaba todos los pinches De hacen el show Y él hacía Y él este Él no estaba dirigiendo Los programas Pero él era parte De cómo se manejaban Estaba en la producción De todos O sea como Lo describen como Un productor hands on Un creador hands on O sea siempre estaba Al pendiente Lo que ahora Conoceríamos como Un showrunner Como un showrunner En ese entonces La figura No existía como tal Con ese nombre pues Entonces Lo que hoy Conoceríamos como Un showrunner Eso era Dan Schneider No necesariamente Estaba dirigiendo No necesariamente Estaba escribiendo Pero él era El supervisor de todo Y después De esa pequeña investigación Como nos dicen En el documental Pues el güey ya Ya no lo dejaban Estar cerca de los niños Lo cual debió ser Así como que Guau ¿Qué? Como que ya no puedes Estar con los niños De tu programa infantil Está raro Y desde entonces Pues se ha habido Había habido Así como que Muchas Muchos rumores De que este señor Tenía un pedo Con los pies Como Quentin Tarantino De que lo ponía mucho Si era Ya si te pones A revisar Este Contenido por contenido Si te das cuenta Que ahí está Ahí está Y siempre estuvo Y nunca lo vimos Y nunca lo vimos Porque Pues éramos Estábamos chavos Y éramos niños O sea Uno no se imagina ¿Sabes? Pues no O sea En iCarly Literal Salieron un chingo De patas Ajá Un chingo De patas Y era así Como que Ja 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 Una no se pone A pensar Pero pues tienes Toda la razón Éramos niños Ajá Y nosotros Como espectadores En eso Todas éramos niños No No lo vemos Pues Y nuestros papás Les vale verga Estamos Están viendo Que estamos Viendo cosas de niños Es como que Ah mira Morrillos Adelante Adiós Y aparte Pues les da cringe Totalmente Totalmente E incluso Hasta como papá Uno confía en la inocencia De los contenidos Porque estás viendo niños No estás viendo A todos los adultos Que hay detrás de esto Claro Entonces estás viendo niños Y es como que Si ves el chiste de patas Es como que Ok Supongo que eso es lo que Les gusta a los niños Ahora O ves este Otra cosa Como los este Los múltiples ¿Qué pedo decir múltiples? Los múltiples chistes Que terminan en un Como cum shot Ajá Y dices No yo soy el puerco O sea yo me lo estoy Imaginando Ajá Si eres un adulto Viendo el contenido Y dices Ay que mal pensado Ando hoy O sea No sé Justo por eso que dices Que confían en los contenidos Que están viendo sus hijos Tú estás viendo niños En pantalla No estás viendo Todos los adultos Que hay detrás De la creación De estos contenidos Y no estoy diciendo Que todos esos chistes Serán malintencionados Porque O sea Nick Y por eso digo Que todo fue como Una espiral descendente De empoderamiento Nick desde los noventas El slime Es lo suyo ¿Sabes? Tirarle cosas viscosas A la gente Sin que sea como Sexual O sea Tú ves los Kid Choice Awards Y te tiran una tonelada De cosas No es así Tanto como un Come shot ¿Sabes? No es de que Ah se te vino en la cara El slime No Al principio tal vez No era así En algún momento Ojalá no sea así Desde el principio Espero que no Espero que no Porque Pues no ¿Sabes? Era todo mundo Y era el chiste ¿Sabes? Aquí nos pasaba En el reto grundis Donde le tiraban A la cosa ¿Sabes? El reto grundis O sea es un equivalente O sea es que son chistes De niños O al menos Yo así lo veía Y hasta cierto punto Lo sigo viendo así Un chiste de niños Es aventarle un globo Con agua a alguien ¿Sabes? De eso lo escalas A slime Claro Y ya es verde Y es viscoso Y está más divertido Y es Steven Spielberg ¡Pum! ¡Ja ja! ¡Qué risa! ¿Sabes? Y de ahí Esta espiral de poder Que volvió loco Dan Schneider Lo hace Que bajo estos Chistes random De niños Empieza Empece a meter Su Su agenda Sexualizante ¿Sabes? Sus filias Sus filias Totalmente Definitivamente O sea y cada vez Vemos más patas Si vas avanzando Los contenidos O sea Drake y Josh ¿Cuándo viste una pata? Casi nunca Si acaso Una o dos Si de repente No pasaba de Josh vestido de mujer Weird Episodio 1 Episodio Episodio 1 Piloto Piloto Dijo Este va a ser el humor De mi programa ¿Sabes? Deal with it Ajá Este Pero luego vas a Victorius En Night Carly Ya es como Creo que también en el episodio Uno está Chiste de patas ¿Sabes? De que tienen caritas Pintadas en los deditos En los deditos De los pies No me acuerdo si es el episodio 1 Pero es mínimo Primera temporada ¿Sabes? Y ya en Victorius Todo se pone Hardcore Que ojo También ya Victorius Era como No tan de niños Ya era como Pubers Ajá Ya el No lo estoy excusando Vamos Pero ya era como Pubers Ya los talentos Eran más grandes Y ya podían salir Como con atuantos Más acá ¿Sabes? Sí porque estaban tratando Cosas de prepa Ajá Ya no era secundario Ya no era secundario Como en Soy Ajá Ya era prepa Entonces Video real Dije que prepárate Para el mundo Y la chingada Y aquí están Alegorías de patas Ajá En cada uno de los episodios Ni alegorías O sea Aquí hay patas Sale un Patas El clip del doctor De que bonitos pies Tienen todos A ver Se los puedo Los puedo zoar Y yo ¿Qué? O sea Pero pues porque ya no No, no Es que de niño No te das cuenta Es como que Te vas a lo ridículo Que era como que El común denominador De todas las De todas las series Que creó Dan Schneider La comedia física Y de lo ridículo Y de Nickelodeon En general Incluso antes de que llegara Dan Schneider De Nickelodeon El ridículo Era lo Lo que caracterizaba Nickelodeon No solo en En los contenidos Con personas También en la caricatura El ridículo Siempre ha sido lo suyo Todo lo contrario A Disney Channel Que es como Jaja Los chistecitos Ajá Ajá Y así Familiar Exacto Y hasta sus caricaturas Y contenidos son así ¿Sabes? Vamos a cantar y bailar We're all in this ¿Sabes? Ajá Exacto Y Nickelodeon era Vamos a Japón Vamos a tirarnos de un avión ¡Waah! Vamos a llenar de gusanos A un niño Ajá ¿Quién dejó a Carly Brincar de un avión Para caer en Japón? ¿Sabes? ¿Quién? Era Esa era ¿Qué especifica? ¿Qué especifico tu ejemplo? ¿Cómo? ¿Nunca viste eso? Sí, pero pues no O sea, lo que me refiero Es que incluso Aunque no hubiera chistes Sexualizantes Y como raros Siempre era como Como ridículo Es como ¿Por qué? Y como los niños Pueden hacer lo que quieran Papás, aquí no hay ¿Sabes? Ese era El mensaje a Nickelodeon Aquí los niños Pueden hacer lo que quieran Ay, Carly ¿Quieres un programa de internet? Que lo haga Ahí está Tienen todo Una cámara de internet ¡Pum! Ahí está Y un adulto irresponsable Y Austin Butler Vámonos Chinga su madre ¿Sabes? El próximo Nominado al Oscar El próximo Elvis Este, ¿sabes? Ajá Entonces Ese era el trademark De Nickelodeon Como con su gran competencia Que era Disney Channel Claro Que era como Holson, familia Sí, mira, aquí también cantamos Pero mi papá es mi manager O sea, y mi papá siempre está aquí Y sí tiene su pequeña trama Donde tal vez Tiene una novia Whatever ¿A quién le importa? Yo soy Hannah Montana La, la, la Y amigos Y playa Y qué bonito Y Nickelodeon era Vamos a aventarnos en un avión Mientras yo hago un stop motion De una ardilla y un burrito I mean ¿Sabes? Sí, no, sí El burrito, la ardilla Tiene algo sexual Tal vez no No lo sé Yo no lo he visto Discúlpeme si no Pero era como Su hermano mayor Está haciendo stop motion Con una ardilla En el espacio Y un burrito Su hermano mayor Es una No es un artista visual Exacto Desde ahí empieza el chiste Perdón, artistas visuales Pero desde ahí empieza el chiste Ahí empieza y termina Fun fact Y es como que Vamos a verlo Y dura Siete segundos Y es como Tiene un episodio Haciendo eso Y el bro hizo Siete segundos de contenido Jaja Qué risa Y sí Ese era el trademark Entonces tomando esta excusa Esta Es que no sé si es excusa Pero como esta validación O este engaño De que Vamos a ser súper random ¿Qué les parece un chiste De patas? ¿Sabes? O de que le expriman algo En la cara a alguien Lo tenían bien escondido Era No es que Como espectador pues Es complicado Porque está Digo en el documental Es muy hábil Al mostrarte todos estos clips Sin contexto Sin contexto, claro Pero ya con contexto Se disfraza muy bien Es una temporada entera De gente haciendo pendejadas Que traiga ahí un chiste de patas O alguien exprimiéndole algo En la cara De repente es como Ah Es el tono Es la burla Va por aquí No digo que estuviera bien Para nada Solo digo que Éramos muy pequeños Como para verlo E incluso nuestros padres Confiaban Y si un papá Se sentaba Un episodio De Drake y Josh A verlo contigo Era como A este pendejo Se le olvidó partir la puerta ¿Sabes? Sí, güey Y la puerta Y la puerta Y es como que Estaban bien pendejos Sí, claro Estaba Es que ¿Cuándo te lo vas a imaginar? Exacto 100% O sea Mi papá le mamaba A Drake y Josh Es que ¿Cómo no? Se sentábamos a verlo en la noche Es que ¿Cómo no, bro? O sea Estábamos ahí cagados de risa Toda la familia Y no No hay espacio Para que pienses mal Pero Qué culero Pero qué horrible Pero son los indicios Que se van dejándose Si a la tele llegó Un chiste de patas Imagínate lo que está pasando En el set En el detrás Imagínate lo que está pasando Detrás del set O sea En el set Una cosa De que Conductas abusivas Saltándose leyes Este Conductas peligrosas Cerca de los niños Y luego todavía Detrás de eso Como en los privados De cada quien Entre cortes En los fines de semana No te imaginas Lo que puede estar pasando Claro O sea Que iba desde El primer programa Que abordan Es All That Que era como Lo describen ellos Como el Sorry the Night Live De niños Que son programas De sketches En donde Los mismos Protagonistas De las diferentes temporadas Dicen O sea Me trataba A Katrina Johnson Este Me desataron Un chingo de inseguridades Con mi peso Cuando era yo Una niña de 10 años O sea Diciéndole Ya no puedes estar Ya no puedes engordar Porque ya tenemos una gorda O sea No podemos tener dos Y deja tú Yo tenemos una gorda De por sí ¿Sabes? Y la voy así como O sea O sea Por eso Entrando por ahí Y es como que Oh fuck Ya no puedo engordar Oh fuck Este Uno de los actores De color Así de que No O sea A mí O sea Me Que Puedo hacer una pausa Completamente Quitándolo serio A ver Vi los sketches Del rapero más joven Del mundo Ajá Del niño feto Y me dieron mucha risa Es una gran idea Perdón Era un gran chiste Era un gran chiste Era un muy buen chiste Eran buenos en lo que hacían Y buenos en lo que hacían Y estaba mal Este Por desgracia No por nada Se tardaron Decadas en agarrar Eran buenos en todo lo que hacían Eran buenos Este El feto rapero Wow Que risa Pero pues Comportamientos Abiertamente racistas Hacia los niños de color Una de las actrices de color Que sale ahí Que hacía que Yo sabía O sea Yo ya estaba más grande Tenía como 13, 14 años Más grande Este Y yo sabía Lo que me estaba metiendo Mi mamá me dijo muy bien Vas a ser la niña negra Del cast O sea Eso vas Estás de acuerdo Sí Pues voy Y luego Niños de A los noventas Eran los noventas Si ahorita nos pasa Que ya todo es muy asabierto Y tenemos otro tipo de batallas Ganadas Y perdidas Sí Imagínate en los noventas La moral se ha desarrollado ¿No? O sea El ser un niño El ser una infancia De 13, 14 años Porque son infancias A esa edad todavía Y tener que lidiar Con el rechazo Güey De que no Ya no queremos Que regreses ¿Eh? Como un adulto pues Como un adulto Pues cosas que En el showbiz Cosas que te En un cerebro Que se está desarrollando A lo mejor No son Lo mejor Si no se manejan De forma apropiada ¿Va? Y luego Amanda Amanda Vines Y toda su relación Que todos veían Rarísima Con Dan Schneider Que ojo O sea Todos la veían Rara Pero pues nadie Era para meter Las manos Claro Está De que no Pues debíamos Estar en la escuela Porque según las leyes De los sindicatos De actores infantiles Bueno Las leyes Del sindicato De actores En sus secciones Infantiles O sea Te piden Que hayan Que lleven Ciertas horas De educación Que los mismos Compañeritos De Amanda Vines Decían Pues esta güey Se iba y escribía O sea Se iba a janguear Con el Dan Se iba Se iba a trabajar Cuando debíamos Estar en la escuela Escuela no hizo O sea Escuela no hizo Válido I guess Pero Pero pues no Según las leyes Del trabajo De los niños ¿No? Y estas ondas De que Eran muy físicos Siempre andaban Abrazados Siempre andaban Así como que Era una relación Muy cercana Y si dices Weird O sea Mínimo Weird Mínimo weird Pero pues eso Se ve contrarrestado Con que Las demás infancias Sus padres Y tutores No estaban Y los de Amanda Así Y decías Bueno Sus papás Andan aquí Y ellos no están Diciendo nada Bueno Ah Que quién soy yo Para irme a meter Y irme a ganar De enemigo A Dan Schneider Güey O sea El Golden Child De aquí De Nickelodeon Que ahora Hay que decirlo En todo el documental En los cuatro partes Nunca hay una acusación Como de Sexual assault Este De abuso sexual De abuso sexual Directa Contra Dan Schneider No nunca Nunca De que le hizo Algo A algún Niño Pues Nunca Eh Pasó No pasó No lo sabremos Este Te dan muchos ingredientes Como para que saques Tú tus conclusiones Pero hasta el momento No hay ninguna Acusación directa De que eso haya pasado Sin embargo En el ambiente Que propiciaba Dan Schneider Si sucedió Más de una vez Entonces Es como Weird Tal vez esa era la línea Que no cruzaba Dan Schneider No lo sé ¿Dan Schneider tenía una línea? ¿Quién sabe? Hasta donde llegaba La moral de este señor Exacto Si es que existía Y puede que sí Digo Tal vez esa era la línea Que cruzaba ¿Sabes? Este Que no cruzaba Pues No lo sabemos Pero eso es importante decir O sea Es como un retrato De los abusos Alrededor De las producciones De Dan Schneider Sin tener Como Acusaciones directas Hacia Dan De este tipo Si de muchas otras Racismo Discriminación Este Abuso infantil Abuso infantil Saltarse a las leyes Del sindicato Este Ser un terrible jefe Abusar psicológicamente De las personas Claro Humillar personas Pero Tal vez esa era la línea Que no cruzaba No lo sé Lo estoy defendiendo Ni de pedo Solo estoy diciendo Que no No hay No hay evidencias Y el mismo Drake Bell Dice La única persona Que me preguntó Y que me apoyó Fue Dan Y es así como O sea Si Hasta donde puede Los cuatro episodios Del documental Te intentan Dar un retrato Lo más tridimensional Posible De Dan Posible Claro Incluso poniendo O sea Obviamente Antes de que salgan Estas producciones Los libros O los documentales O lo que sea Incluso los artículos De noticias Siempre se busca Se les da derecho De réplica De que mira Esto es lo que vamos a pasar Esto es lo que se va a presentar Que tienes que decir al respecto Eticamente Periodísticamente Se tiene que dar un derecho De réplica A todas las partes involucradas Y hay unos statements Unas declaraciones de Dan Hechas respecto A cada temática Del episodio Las cuales salen Justo Después de que se hacen En todos los episodios De que Alguien dice algo Y luego Dan dijo esto Esto Dan nos contestó Obviamente Si tú tienes una narrativa En tu Este En tu producto En este caso En tu serie documental Tu narrativa es Miren todas las chingaderas Que hizo Dan Schneider No le vas a dar El peso audiovisual Que tienen todas las entrevistas Y sinceramente Tampoco Dan Schneider Hubiera aceptado la entrevista No creo No, no, no Para nada Entonces Pues ahí está Tienen derecho de réplica Sí, quizás Y él niega Todas las alegaciones Casi, casi Por completo Algunas las niega Otras las modula Tiene como su versión Entre comillas Pero es interesante Estar viendo Como todas estas partes Todos estos matices A mí se me hizo Como un trabajo Muy Correcto Pues En ese sentido Este Me sorprendió Que todo el tercer episodio Se lo dieron a Drake Bell Hasta que Lo ves O sea En perspectiva Es como que Bro Un episodio y medio Es sobre Drake Bell De los cuatro Y luego dices Bueno, es que Esa era la tirada No es Eso es lo nuevo Que traen a la mesa Lo demás No es que no sea valioso Es que es una recopilación Sí Es una recopilación De casos Y cosas que ya se sabían Aquí lo que no se sabía Incluso ya se sabía Que este El perpetrador Del acoso sexual Que sufrió Drake Bell Que es Brian Peck Que nada que ver con Josh Peck Que eso iba a decir yo O sea Nunca lo tocan en el tema Nunca lo tocan en el documental Pero bro ¿Por qué Josh Peck? Josh No se llama Josh Peck O sea No sé Josh Peck se llamaba en la serie No Josh Peck así se llama el actor ¿También? Sí Sale en Y deja tú Es un hombre real No es un hombre artístico Qué pedo Weird Imagínate a Drake O sea Trabajando con Josh Peck Después de que Brian Peck Hizo lo que hizo Que Está muy rara la relación Entre ellos O sea ¿Entre Josh y Brian? No Entre Drake y Josh O sea Drake siempre ha dicho Que son amigos Y que la chingada Y Josh siempre se ha distanciado Un chingo Yo sé Que no éramos amigos Éramos compañeros de trabajo Sí Y hasta ahí O sea Han tenido una relación Muy tumultuosa Fuera de Fuera de Nickelodeon Pero creo que también es Josh Peck En su En su carrera Internacional En su carrera Por ser percibido Como un actor serio Y yo creo que distanciarse De él De Drake Porque también Drake Era el cool Y Josh era el ñoño ¿Sabes? Entonces caer otra vez en esa Y luego aparte Drake Como se ha dicho Después de que terminó Drake y Josh O sea Lo arrestaron varias veces Y en el internet Se dice que Josh Es como que mierdita Sí también Entonces no sé Qué tanto tiene que ver Quién sabe Quién sabe Mira Trabajo en una película De Christopher Nolan Quién sabe Uy Con eso No se diga más No se diga más Todos menos Killian Murphy No te creas También Killian Murphy Es un mamón Es irlandés Pero es irlandés Lo perdono Y la cosa aquí Es que si bien Este hijo de la chingada Que se llama Brian Peck Ya había sido sentenciado Y ya cumplió su condena Y luego regresó Después de que lo condenaran A trabajar en un show infantil What the fuck Este En Saki Cody En Saki Cody Si usted vio Saki Cody Ese fue el comeback De la persona Que usó de Drake Bell Y después como que La gente se dio cuenta Y lo corrieron otra vez Y creo que no ha trabajado En nada Desde como 2018 2019 Ok Bye Pero La cosa es que Era un estado No un estado Era un mundo Completamente diferente En 2004 Que es cuando pasó Todo Todo esto A Drake Lo abusaron de él Por mucho tiempo Hasta que Ya no Hasta que Hasta que él alzó la voz ¿No? Hasta que alguien se dio cuenta Hasta que Siento yo que tuvo Como una red de apoyo Ajá Certera Y se dio cuenta Se sintió protegido Ajá Hasta que él se sintió listo Para Para denunciar a este cabrón Y pues no era Como era un menor de edad Todavía Si no me equivoco Drake Drake tenía 16 Cuando Cuando denunció Este Y pues No estaba el mundo De las Del internet De los paparazzis No era lo que es ahorita Ni de pedo Entonces La ley lo protegía Nunca se reveló Su nombre Solamente Se hicieron los Statements Así de que Esto pasó Y vamos a condenar A este güey Lo condenaron A 16 meses De cárcel 16 meses 16 meses Güey Nunca se dice Tampoco Drake Nunca lo hace Así como que Abiertamente De que Esta es la lista De cosas que me hizo Pero si comenta él Lo peor que te puedas imaginar Y en los Eso me hizo En los documentos legales Si hay información Un poquito más explícita Detallada De todo lo que Le hizo este hijo De todo lo que Le hizo este hijo De la chingada Y si está dura Si está muy dura Está difícil Ese es el episodio Difícil de ver Si usted es sensible Va a necesitar Darle pausa O brincarse cosas O sea los otros Son un poco incómodos Son incómodos Vamos Te vas dando cuenta De cosas Te acuerdas de cosas Dices Ah Y vas escuchando A todas estas personas Pero el 3 Es el fuerte El 3 Es donde dices Fuck Sí güey O sea De esta De que tanto peso Cae en esta En esta criatura De 14 15 años Que tiene que Andarle escondiendo Hasta su papá Güey Ajá Y vemos como Todo se vuelve sistemático Ajá Es decir Para que ocurra este abuso Se crea como un sistema Alrededor de Drake Para que se permita Y suceda Una y otra vez Ajá Y justo se ve Y justo se ve Todos los peligros Que puede haber en un set Porque en el primero Y en el segundo Te van vendiendo Como lo que pudo haber pasado O esto se veía un poco raro No sé qué Y ya en el caso de Drake Se ve como Sí Y esto es lo Hasta dónde puede llegar Qué tan feo se puede poner Porque el set O las Estas Estos protocolos En el set Que no se cumplen O descuidos Que hay de todas las partes Involucradas Dejan muchos espacios Para que este tipo de personas Hagan de las suyas Entonces Poco a poco Se va viendo Como Las peores pesadillas Que te pudieras Haber imaginado En el primero Y en el segundo episodio En el tercero se cumplen Así es Y es como que Bro Uy está terrible Está terrible Este Y se dan a conocer Muchos de Muchas de las personas Que Escribieron cartas De Apoyo De apoyo Para él Miren una vez ya Que había sido comprobado Porque este güey Como nos lo muestran En el documental Hace una confesión Completa en el teléfono Con la duda De saber si lo están grabando Decía Drake Así que me pusieron A hablarle Para confrontarlo Y que confesara Y obtener una confesión Y este señor Yo no sé En qué cabeza estaba Que él desde el principio Le dice Me están grabando Y Drake Es como que no Y luego contó todo Y otra vez Pero de veras No me están grabando O sea Quién sabe Quién sabe Es una señora Es una persona malita Este También se comenta En el documental Que era Pempal O sea Amigo De cartas De John Wayne Gacy El asesino serial Que mataba a morritos O sea Sí Que abusaba Y mataba de muchachos Ay Dios mío Qué horrible Y que lo presumía ¿No? O sea Que como Miren Miren las cartas Era fan del true crime Era fan del true crime Pero de los horribles De los que ya hablamos aquí De los que ya se han hablado Anteriormente De los Fanáticos De los fanáticos Del crime Del crime Del crime Pero no el true crime Ajá Taranquilam Taranquilam Que después Taranquilam Era como que De los extritas De Nickelodeon En su adolescencia Pero después Se consolidó Como Como uno de los Miembros del cast De Night Live Más memorables De los últimos años Este ¿Quién más? Pues varias actrices Varios actores Que apoyaban Abiertamente A Brian Peck Y aparte Re-victimizaron A Drake ¿No? Sabiendo que era Un menor de dos Muchos de ellos Bueno Varias de ellos Después Hicieron statements Así que No pues yo no sabía O sea Yo no tenía contexto Ajá De que escribí Esa carta Basado en Cosas que me habían dicho No sabía Toda la historia ¿Sabes? Sí Se disculpan Se arrepienten un poco Pero al final Todas esas cartas De personas famosas Personas de la industria Iban dirigidas al juez Para minorar La sentencia De Brian Peck Lo cual Se logra Lo cual se logra Todos ellos pedían Que solamente tuviera Libertad condicional En vez de tocar la cárcel Permitiéndole Seguir trabajando Ajá Y pues al final No Se le sentencia 16 meses de cárcel 16 meses No es nada No No es nada Ese güey regresó A trabajar Y es un testamento También De los sueltitas Que están las Las normas Para proteger a las infancias En los programas De las infancias O sea Ese güey no tenía Ni dos años Que había salido a la cárcel Y ya estaba trabajando En Disney Channel Otra vez con niños Tan 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 Y tardaron todavía Meses en Darse cuenta Y volverlo a correr O sea No había Si ahorita no hay normas Para Para asegurar La seguridad De los niños De las infancias En los sets De grabación Imagínense antes Claro Estaba de la verga De la verga Y me gustaría Tocar también El Bueno Todo el desmadre Todo lo que le pasó A Drake Tampoco Quiero dejar en claro Que a mí no era Todas las cosas Que él ha hecho O sea Si Nos reímos mucho Jijijaja De que él ya anda Haciendo aquí Sus pininos Y su carrerita Quien Venga la alegría Y O sea Y también en el documental Se menciona que él Su mayor éxito Con su música Al menos lo tuvo en México Que también dije Ay si es cierto Ay es verdad Este Pero No hay que olvidar Que Drake también Tuvo su roce Con La ley Con la ley Tuvo su roce Con las sustancias Tuvo sus Se declaró en bancarrota Un par de veces Por las malas decisiones Que tomó en su vida Y pues tuvo sus roces Con la ley Y tuvo sus roces Con el movimiento Mi tú también O sea También varias De sus exparejas Levantaron la voz Para decir Que sufrieron Algún tipo de abuso En su relación con él E incluso Él tuvo Estuvo sentenciado A dos años De libertad condicional Por actitudes lascivas Con una menor Que también En el documental Muy claramente Te dicen No fue por hacer nada físico Fue porque se mensajeaba Cosas sexuales Con una Con una menor de edad Que Les digo Nos reímos mucho De que se tiene que venir A hacer su carrera Acá a México Pero pues es porque En Estados Unidos Ya está registrado Como O sea Ya tuvo esos roces Y ya tuvo esa cancelación Claro Yo me puse a investigar Y ahí como Yo me Yo sabía hasta ahí Lo de Drake y Bell Y luego dije ¿Pero cómo estuvo el pedo? Y yo me puse a investigar Y no sé Estuvo raro O sea Está inconcluyente Algunas cosas Están inconcluyentes Hubo amigas de la menor Que testificaron En contra de ella Ajá Y porque Algunas testimonios Dicen que mintió Primero con su edad Entonces como que hubo ahí Cosas raras Que aparentemente Drake no sabía La edad de la niña Cuando estaban mensajeándose Ajá ¿Tú crees que hayan grabado El testimonio de Drake en México? No ¿Tú crees que lo volaron? No porque al final Este Pero trae otro vestuario Sí trae otro vestuario Porque visitan los Los estudios de Nickelodeon On Sunset Ajá El con su papá ¿Quién sabe? Yo no creo que lo hayan grabado aquí ¿Quién sabe? Voy a investigar Digo Tampoco no está tan lejos Los Ángeles No Pero ¿Quién sabe? Investiga Investiga ¿Quién sabe? Está chido O sea Pues esos detallitos ¿No? De que él está intentando Retomar aquí su carrera Digo válido Pero Sepan Una víctima también puede ser victimario Claro Y al final Todas estas heridas dejan secuelas Ajá Y no sabemos de qué tipo se pueden presentar Digo Muchos de los involucrados en el documental Hablan de alcoholismo Abuso de sustancias Y Que es el gran común denominador en Las personas En los niños actores Ah sí también Pero Pero claro pues Tienes cosas ahí que suplir ¿Sabes? Y a veces el alcohol es la única respuesta Lo estoy diciendo por experiencia Solo un poco Este Pero Y Drake tuvo lo suyo ¿Sabes? Tuvo lo suyo ¿Qué hace aquí en México? No estoy seguro No sé No sé ¿Qué va a hacer en México? Pues está por verse ¿Quién sabe? Porque No sé qué tanto Está repudiado por la industria ¿Sabes? Sí pues sí Y también Creo que este documental Juega un poquito De lavado de imagen Digo Esta información que yo les dije De que Tal vez la chica Le mintió a la edad De Drake No sé qué Esto no viene en el documental Esto yo lo vi por fuera Fuentes Debatibles Tampoco me hagan caso Yo ahí estuve como investigando Pero tampoco hice como el análisis periodístico El documental lo vimos ayer Una disculpa Sí Fue muy rápido Si quieren investigar Si quieren Es que ustedes saben que me maman los matices ¿No? Nada es blanco y negro para mí Entonces me puse a investigar Como para eso Es como que No mames Pinche Drake Culero Y luego ya me di cuenta Como que De esos rollos ¿No? Ajá Que incluso hasta amigas de la chica Habían testificado en su contra Ajá Bueno a favor de Drake Que lo acosaba No bueno Que estaba como un poco obsesionada con él Que tenía nueve cuentas de Instagram A ver si con una le pegaba Bla 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 X Entonces Siento que también estos episodios Sobre todo el 3 y el 4 Juegan un poquito para lavar la imagen de Drake Ah claro Para ver si se le puede revivir la carrera Vamos a ver qué pasa No Sobre todo en Estados Unidos pues Porque aquí en México al parecer lo amamos Oye tranquilo viejo Este Y la puerta Drake y la puerta Drake y la puerta Este Pero tú crees que por ejemplo Le ayude a limpiar la imagen a Drake Yo creo que sí Y más Otra Otra arista que me gustaría tocar Antes de que De que acabemos Es este El gran faltante Que comentaste tú No es un programa de Dan Schneider El El Del manual de Ned Pero Va a jugar un poquito Creo yo Porque está Está en medio de escrutinio Esos cabrones Desde hace mucho Desde hace mucho Los 3 actores principales Del Del show de Ned Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Porque tenía un nombre estúpidamente grande El manual de Ned Para supervivencia escolar El manual de supervivencia escolar de Ned Perdón Ned's Disclassified Survival Algo Book Guide Este Si usted no lo sabe Los 3 actores principales Que eran Devon Worker Devon Devon Lindsay Shaw Y Daniel Curtis Lee O sea Devon Lindsay y Daniel Tienen un podcast Desde hace algunos meses Algunos años Casi un año Desde hace casi un año En el que ellos Platican Este fue su revival Este fue su regreso Así como Soy tuvo su película Así como I Carly Subtuvo Nuevas temporadas De la serie Etcétera Estos weyes hicieron un podcast Un podcast que ha estado Bajo escrutinio público Por muchas razones Una de ellas Ellos dijeron que hacían Muchas cosas sexuales En el set O bueno Saliendo del set Si Y ahora Y pues Se las toman a la ligera Y lo comparten Como si fuera Cualquier cosa Y ahora Estuvieron bajo Bajo fuego Después Los días Después de que se estrenaron Los episodios 3 y 4 Del documental Que es justo cuando Se aborda lo de Drake Porque pues Devon Principalmente Subió un en vivo O hicieron un en vivo En el que se burlaban De la situación Incluso el mismo Drake Se fue a Twitter A decir No mamen Que poca madre O sea Que poca madre Andarse burlando de eso No tengo exactamente Las palabras O el chiste que utilizaron Y la verdad No me dan ganas De repetirlo Porque que pinche necesidad ¿Quieres que lo busque? Yo no sé que dijeron Ajá Pues para saber Que tanto Bueno está bien Mira El límite de la comedia No sé cual es Pero existe Pero no sé Donde va a pegar Ahora Ellos tienen su podcast Está muy entretenido Normalmente hablan de Como el detrás de cámaras Y sus experiencias Y Es cierto Hablan como de proezas sexuales Ajá Pero normalmente son Entre ellos Entre ellos O sea Murrites pubertos Con la hormona alterada En el set Y así De hecho Los protagonistas Anduvieron Tuvieron una relación Por algún tiempo O sea Y hablan como de Esto No me gustaría Que se confundiera Con Este rollo De maltrato Y aparte yo creo Vi una Vi algún creador A una creadora De contenido Que se especializa En cultura pop En Estados Unidos Que se llama Que se llama No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero Ella así como que Sacadísima de pedo Segundos o minutos Después de que salió El live Diciendo Estos güeyes Están risa y risa Los del manual de Ned Este De Bon Liz y Daniel Este Y ellos no se dan cuenta Que ellos son víctimas También O sea No necesitaba Estar Dan Schneider Ahí para que Fueran víctimas Del Del ambiente Que se creó En Nickelodeon Ponle Sí Son Son adolescentes Son muchachitos Que están así como que Con la hormona Y lo que quieras Pero son cosas Que Que a lo mejor Tú te regresas Y dices A los 14 no debía No debía andar Haciendo esas mamadas O ¿Quién sabe? Literalmente O sea O esos no eran Problemas Que a lo mejor Una morrita De 13 años Tenía que andar Lidiando Hay cosas que no Como los entornos laborales Y el Charity labor Estoy de acuerdo Pero muchos de ellos Vivieron ahí Su despertar sexual Y por ejemplo Hay gente que tiene Su despertar sexual A los 13, 14 ¿Sabes? No pasa nada En ese aspecto Pero El ambiente En el que sucede Si influye mucho Claro En el tipo de decisiones Que vas a tomar Y sobre todo Las libertades Que puedes tomar tú Con las personas Y las personas Pueden tomar contigo Aquí tengo un chiste ¿Y qué tan te gusta? Pues está terrible O sea Están El que está en escena Es Devon Ned Ned Y está como que Hablando con Daniel Que es Kuki Y le están Risa y risa Y la chingada Y de repente Cállate y dame tus hoyos Give me your holes Wow O sea Pero es obvio Que están hablando Del tema Después Drake Este Les pone No mames Si ríanse Ríanse En serio Les pone Drake En un tweet Y luego van Y sacan Una Una disculpa Una disculpa Que no es tan disculpa Ok ¿Sabes? De esas que le encantan A la gente en el medio Ajá Que le ponen Este En un live de TikTok Nos pidieron Que comentáramos Sobre Quiet on Set Y hice un chiste Que parecía Hacer una referencia A que estaba hablando Sobre Drake Y no O sea Yo hice un chiste Pero no estaba hablando Sobre Drake La cagamos Entiendo Este Y ahora Ya vimos El documental Y Y ahora que lo vimos Lo entiendo Este Si hubiera visto Al menos el tercer episodio Antes Hubiera hecho un chiste así No Diría De alguien que hizo ese chiste Son psicópatas O está mal Algo con ellos Pero pues no lo habían visto Ellos diciendo que no habían visto nada Y que el chiste se sacó de contexto Y lo que quieras Pero ¿Quién sabe? Mal timing Muy mal timing No se me hace tan terrible el chiste Se me hace O sea Ese chiste en otro contexto No hubiera sido Tan terrible pues El problema fue el contexto Y que justo les pidieron eso Y si es verdad Que no hubieran visto el documental Pues la cagaron Este Pero justo Su podcast es muy así Es muy de comedia Muy de tomarse toda la ligera Y Y de eso va Si les interesa También hay que ver Si ellos no estaban Bajo la tutela de Dan Schneider Es cierto Las prácticas El chiste labor Estaba ahí Pero tal vez ellos vivían En un ambiente totalmente distinto Diferente O sea no lo sabemos pues Pero tal vez ellos vivían En un ambiente totalmente distinto Sin mencionar que su Su contenido era mucho más distinto No era una sitcom pues No Estaban como más en locación Había mucha más gente involucrada Muchos más morrites involucrados Había muchos más actores En set Entonces ¿Quién sabe? Tal vez ellos vienen de una experiencia Muy distinta Tanto que Se juntan ¿Qué te gusta? 10, 15 años después Los tres hacer un podcast ¿Sabes? Y nosotros es raro Cuando vemos a Drake y a Josh juntos Sí También el hambre es cabrona ¿Sabes? ¿Quién sabe? O sea sí Pero Drake y Josh Por más hambre Drake vive en México bro Drake vive en México Drake es un expat Y no lo ves con Josh Ahí haciendo cosas Sí pues es que Josh está haciendo contenido en internet Desde hace un chingo ¿Sabes? O sea y aún así O sea solo digo que No sabemos Si ellos no estaban bajo la tutela De Dan Schneider Tal vez ellos vivían en un ambiente Completamente diferente Completamente distinto Más parecido a uno de Disney Channel Maybe ¿Que estoy diciendo que sea mejor? No No Miley Cyrus lo ha dicho Y no Ajá Y no es la única No Pero no sé ¿Sabes? Solo distinto Cada set es distinto Cada compañía es distinta Y con cada showrunner es distinto ¿O no? O sea incluso en ambientes de adultos Vemos que Hay shows que se la pasan bomba Y hay shows que Son un infierno Y todo porque Cada set es distinto Claro Entonces no los estoy defendiendo Solo digo que Contextualizamos un poco pues Claro Y pues nada También Días después De que saliera Dan Schneider subió a su canal de Pues un día después De que se terminara de emitir Quiet on set Dan Schneider subió un video Que ahora tiene Un millón y medio de vistas En YouTube Entrevistado Por Boogie Que es el güey que hace de Tivo En iCarly Uno de los pocos adultos en set Este Preguntándole al respecto Y pues él desmintiendo Todo lo que Pues más o menos Lo que se ve En el documental Que él responde Pues él lo replica Como que En un video de 20 minutos En el que le están preguntando Obviamente los comentarios Están desactivados Y pues Eso le ha traído críticas A él A Dan Schneider Obviamente Y a Boogie Que es el que se presta Digamos A este A esta réplica Claro Que hace Dan Schneider Del documental Y también han salido a la luz Cosas que ya se sabían Como que Secretos a voces Dices tú Por ejemplo Que Ay ¿Cómo se llama el güey? ¿Qué hace Spencer? Jeremy Jerry Jerry Déjame te saco Spencer Jerry Trainor Ok Jerry Trainor O sea Esto despertó otra vez La necesidad Se toca en algún momento El documental Que Dan Schneider Grababa todo O sea Hacía como vlogs Ah sí Vlogs con V Y este Eso despertó Que mucha gente Empezara a buscar De nuevo esos vlogs En los canales de Dan Y pues despertó Este secreto a voces Que se tenía Desde hace algunas décadas Que Jerry Trainor Se daba cuenta El actor De que De que Dan Schneider Era medio Sketchy Weird Y este En los vlogs Cuando lo grababa Dan Schneider Lo confrontaba De que ya no Déjanos trabajar A la verga Cuando quería grabar A las infancias Y de que Mucha gente Que trabajó en el set De iCarly Diciendo que Incluso cuando no Le tocaban escenas Él todos los días Iba al set A como que A echar el ojo Y esto se desató Porque Jerry Trainor Dejó de seguir Todas las cuentas De Nickelodeon Después de que Se transmitió Movimiento de PR ¿Quién sabe? De RP ¿Quién sabe? Yo he visto mucho Movimiento en TikTok Culpando a todos los adultos Que estaban en set Y que no levantaban la voz Pero Verga Es que En un set De humanos De adultos Perdón Pasa ¿Sabes? ¿Cuántos directores locos No hemos visto No hemos visto Que maltratan Al crew O al cast ¿Sabes? Y nadie levanta la mano Y nadie levanta la mano ¿Por qué? Porque la dinámica de poder Está ahí Y el showrunner Lleva la batuta Y si lo haces enojar Te puede correr Y pues necesitas jale ¿Sabes? Entonces la dinámica de poder Existe también con los adultos El problema es que Con los niños Es mucho más marcada O sea Un niño tiene todavía Menos herramientas Incluso si es del cast principal Para defenderse O hacer algo O levantar la voz Pero tú también como adulto No tienes Todas las herramientas Todas las herramientas También La dinámica de poder Te deja abajo Ajá O sea Si a lo mejor Tu forma de De combatir esto Era pues no denunciarlo Porque te quedas sin tragar Ajá O sea porque a lo mejor Tienes una familia Porque a lo mejor Tienes gente que depende de ti O simplemente porque pues no No puedes perder ese trabajo A lo mejor tu manera De lidiarlo es Así como Se alega Que lo hizo Jerry Trainor ¿No? A lo mejor yo no puedo denunciarlo Porque es el güey Que creó la empresa En la que estoy ahorita Pero pues mi hija Le va a hacer Voy a estar aquí Voy a estar aquí Y me va a hacer pendejo O le voy a hacer Ir al juego Pero para hacerlo para allá O sabes O sea tú ves Y a todos nos pasan Nuestras dinámicas de trabajo Hay gente abusiva En todas nuestras dinámicas de trabajo O en las escuelas Y a veces no siempre Puedes alzar la voz Sí Y intentas hacer Lo mejor que puedes Entonces yo he visto Como mucho hate en TikTok Sobre todo Sobre A Jerry Jerry Trainor A Jerry Y otros actores Adultos que estaban en el set A los papás de Drake y Josh Pero es como Bro es que también Ponte en su lugar La dinámica de poder Sigue existiendo ahí Sí es un adulto Sí tiene más herramientas Pero sigue estando ahí O sea Jerry venía de ser El loco Steven En Drake y Josh Y luego le dan acá Ya show Protagónico en un show Entonces su carrera También está en un punto Interesante No la puede echar a la basura Tan así Si los niños no lo hacían Sabes O los papás por los niños No lo hacían Él tampoco Y no digo que esté bien Y que esté mal Sino que son las dinámicas Con las que se vive En el show business Y si andan buscando villanos Villanos hay Villanos hay Este Si todos cargamos Con una parte de culpa No les voy a decir que no Incluso nosotros Como espectadores Nos toca un poquito Y no nada más De este tema Ajá Y no de este tema En todas partes Y nosotros Somos muy buenos En decirlo En todos nuestros episodios Nosotros como espectadores También tenemos responsabilidades Y fallamos No lo vimos bro No Tenía 12 años Perdónenme No lo vi Es que No y muchas Y no nada más contenido Que vimos de morrillos Nosotros ahorita De 31 años También Hay contenido Que estamos viendo Y que a lo mejor Consciente o inconscientemente Decidimos no criticar Ajá O no lo vemos O si lo ves Y dices Pues ni pedo Yo que hago No puedo hacer nada Entonces todos cargamos Con una culpa Villanos hay Están ahí Están visibles Y lo mejor que podemos hacer Es intentar que esto No vuelva a ocurrir De ahí en más Buscar culpables Y luego Oh Y extender los culpables Gente que tal vez No podía hacer nada En set Gente que tal vez Si fue cómplice La verdad muchas cosas No lo sabemos Entonces Solo Yo no me tomaría Las cosas a la ligera Ni tanto para Perdonar Ni tanto para Acusar Los dedos ¿Sabes? Entonces Siento que es un tema Delicado Y lo que yo Recomendaría es En general Nosotros como espectadores Exigirles a los productores Y a los contenidos Maneras y protocolos Para que este tipo de cosas No vuelvan a suceder Nada más Llenarnos de información Ya el tipo de Pues no sé No sé qué tan peligrosos No, no, no El tipo de opinión Que les genera Esa información Pues ya Si queremos Acusar de villanos A todos Válido Supongo Si queremos No volver a consumir Contenido Válido También Pero El chiste es así Como dice Armando Pues que no se repita O sea Este Aunque nos peguen La nostalgia Amistades A lo mejor Si bien otros Rebuten Y que lo dejan La duda Un chingo ¿Tú crees? No creo ¿Tú sí crees que ya? Todo es posible Ahí viene Se viene No sé qué Ya rebotieron todo bro O sea Todo lo que podrían ¿Qué rebotes ahora? ¿Victorius? ¿Sammy Cat? Todavía están muy frescos Sí O sea Ya rebotieron iCarly Y creo que va a tener Otra temporada No, ya se acabó Ya se acabó Se acabó en 2023 Ah, bueno Pero pues también O sea, tres temporadas Bien recibidas Tres temporadas bro Después de las siete que tuvo Sí, la gente está a vida De contenido iCarly es el show más largo Que hizo Dan Schneider Tiene más de 100 episodios Drake y Josh Aunque no lo parezca Solo tiene 60 Qué loco, ¿no? Parece que tiene 700, güey Sí, 56 ¿Qué? Ajá Tiene no más de 60 Tiene creo cuatro temporadas Y ahí Carly Bueno, el nuevo El nuevo tiene 33 11 por temporada Pero déjame ver el primero Creo que tiene 100 Duró como siete temporadas Qué locura A ver, aquí lo tengo 97 Seis temporadas ¿Ves? O sea Está longevo Y aún así Le hicieron un revival A Zoe le hicieron una película De la verga, ¿eh? A Kenan y Kenan No le hicieron un revival Pero a Kenan Le dieron una nueva serie A Kenan le dieron serie Y Kenan y Kenan No han tenido revival Sí va a tener Sí va a tener Sí va a tener Me estoy acordando Pero no le habían hecho revival En años Porque Kenan Se hizo No, y aparte se hizo Es ahorita el miembro Más longevo Que ha estado jamás En Saturday Night Live Y él ahí sigue, güey Tiene 15 años el cabrón ahí ¿Qué va a hacer de su vida? Yo ya quiero que haga algo ¿Por qué no hace otra cosa? Yo no Si te funciona Ahí síguele, carnal No sé Al 100 No sé Yo no tengo pedos Y aparte es como que un abracito Que siga algo del viejo Saturday Night Live En el Saturday Night Live Ahorita, la verdad O sea Soy Grancia Sí, tal vez soy rancia Pero no me interesa Así que Kenan está Así que Kenan está bien Siguiendo ahí Yo estoy bien también Y es muy bueno Muy bueno Él ha refinado el arte De los sketches Hasta un punto Increíble Yo siento que Algo le falta O sea Intentar fuera algo No sé Me gustaría verlo en películas ¿Sabes? Algo Sale en películas Pero bien Pero bien También él Miren Toda la industria de Hollywood Está en Los Ángeles Y él tiene su vida en Nueva York Saturday Night Live Es uno de los pocos Contenidos que se hace Fuera de Los Ángeles De tele Entonces Este Si él subía Hasta Nueva York De ese Él ya Al Chile Él ya no tiene que hacer nada Él ya no tiene que trabajar Con todas las regalías Que le pudieron haber dado No sé No estoy seguro de eso Estele es distinto Sí, es distinto ¿Dónde está El reboot Tras 22 años La muerte de Kel? ¿Qué? Y su versión femenina Bueno, no sé Estoy casi segura Que iba a haber una película nueva Ok Pero no la encuentro Se me antojó en un burger Y sabrón Pensar en Good Burger ¿Vamos por un alcance o qué? Sí, vamos Ay, no Pues es que nada más Puedo yo comer ahí, güey También Estoy cansado Sí, aquí está Buena hamburguesa Me vale pito Good Burger 2 Good Burger 2 Good Burger 2 Salió en 2023 Paramount Plus Eh, déjame ver Donde salió Keenan Thompson Nickel Mitchell 26 años después De los acontecimientos De la primera película El inventor Dexter Reed Se reúne con su compañero De trabajo Ed En su antiguo lugar de trabajo Good Burger Wow Gran descripción, eh No mames Sí, Paramount Plus Con razón Nadie la vio Sí Y pues ya Si ustedes quieren ver Quiet On Set ¿Qué pueden hacer? Esperar a que la suba Max Si la quieren ver legalmente Si la quieren ver Si la quieren ver ilegalmente Estuvo difícil Estuvo difícil No les vamos a mentir Las cosas más importantes O las que dices Están en TikTok Pero no es todo No, así recomendaría Verla completa Yo también la recomendaría Verla completa Porque la verdad Está muy bien hecha Está muy así de que No está Lo que sí me da Gusto Entre comillas Es que no es como que La mayoría de las docu-series De crimen real De hoy en día Como todas las El kilo que hace Netflix Al año y la chingada Que están súper sensacionalistas Sí Esta no Está precisa Donde debe estar Nada más Y muy de librito ¿Cómo se hace una docu-serie? Así Ni más ni menos Es lo que es Y te trae información nueva Y eso es Es importante Suficiente contexto Suficiente No es como que digas Ah, no mames El gran trabajo periodístico Tampoco No, pero es lo que es Está muy bien hecho Y está larguito Está pesado Son cuatro episodios Pero sí pesan Pero es que es mucha información Porque es mucho Y va en frieguecita Y como que sí te queda La espinita De A ver Más de Alexa Nicolás Más de Janet McCurdy O sea No es lo único Que van a consumir Si son gente intensa Como uno No es lo único Que van a consumir Pues van a después A salir Porque pues En lo que verdaderamente Explora es En Amanda Vines Y en Drake Bell Y lo demás Lo deja así como que Información básica Si quieres ver Y llenarla después Contexto Esto es lo feo Lo más feo que pasó Lo más es contexto Y cosas raras Si la quieren ver Ilegalmente Betty la encontró En Torrent Yo la encontré En una página De cosas así Online Pero de que Me metí a Reddit O sea Terminé en Reddit ¿Sabes? No, yo tengo mis Yo tengo mis Mis portales de Torrent Y ahí luego Luego Porque yo lo busqué Así como en las clásicas Y no estaba Entonces estuvo difícil Y eso sí Solo la encontré en inglés No cero subtítulos Y cero Cero hablada Vi por ahí en TikTok Una chica que la estaba Subtitulando Pero igual Búsquenla En TikTok Vi a alguien Que la estaba subtitulando Para que la pudieran ver Si se puede Igual ya pasó una semana Casi desde que grabamos esto Cuando ustedes la estén viendo Igual ya hay más contenidos ¿Se puede? Si se puede Nomás Echen la ganitas Y si no No se puren Probablemente en un mes Llega Max Algunos estrenos Que están sacando En Discovery En la tele De Estados Unidos Están llegando a Max Mundial Un mes Mes y medio O dos meses después Entonces Tal vez ya no se Tarde tanto en llegar Si ustedes la quieren ver Si no Ahí están los clipsitos De TikTok Y el episodio Desarmando el podcast De esto Betty algo más Con lo que quieras cerrar Nada más Que terrible Este ¿Cuánto crees que se tardan En sacar el de Disney Channel? Es una Es terrible Wey No sé si voy a ver No sé si voy a ver Disney Channel Bueno No Era Sí Era un chiste Pendejo Era un chiste Estúpido Pero Pero que hablen de Nick No dice que Disney Haya sido un mejor lugar Para trabajar Así es Justamente esta semana Se viralizó Un video de Miley Cyrus Dan Hablando De su horario de trabajo De que 4 de la mañana Hasta no sé qué hora Y luego de ahí Me tenía que ir a Los Ángeles Y así Está horrible Este Despierta en mí Una vez más Esa pregunta Que me hago De qué tan necesario Es la labor infantil En el entretenimiento Que En el entretenimiento Que consumimos Mucha O sea de repente veo Cosas que me gustaban Mucho de morra De que No sé Digamos Drake y Josh Y así como que ¿Costo de qué? O sea ¿A qué costo? ¿A qué? Bro Las masas infantiles También necesitan ser Entretenidas Sí, pero ¿A qué costo? ¿A qué costo? Está feo Es que el problema No es el contenido No El problema es Hacerlo bien No pagar ese costo Pues ¿Sabes? Pues sí El problema El problema en realidad Es la máquina capitalista ¿Sabes? Sí Ese es el verdadero problema O sea Es eso Se supone que Si respetaran las leyes Todo sería bien Se supone Tendrían un maestro Se supone Tendrían esa escuela ahí La chingada Y si no Se irían cambiando las cosas El problema es la máquina capitalista ¿No? Y las luchas de poderes Yo creo que es eso Porque O sea Los niños del mundo También merecen ser entretenidos No pueden estar viendo La Rosa de Guadalupe Con sus papás Todo el día ¿Sabes? Necesitan Y también necesitamos Representación infantil En los contenidos Claro Entonces No Yo no me iría por ahí No es de que Que se muera el entretenimiento infantil No Solo hay que hacerlo bien Ajá Y ya Y ya Déjenme sus comentarios Sus impresiones Si ya la vieron Si no la vieron ¿Qué les dio cringe? ¿Qué les... Si lo tuvieron que pausar? ¿Tú lo tuviste que pausar En algún momento? No Ah mira Yo pensé que te iba a afectar Un poquito No Sí me afectó Pero A ese punto no No a ese punto Este ¿Tú? Si lo tuvieron que pausar Yo no lo tuve que pausar Pero sí O sea El tercer episodio Me tenía muy 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 incómodo Muy 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 incómodo Este Y así Déjenos sus comentarios ¿Qué les pareció? Si ya la vieron Si no la vieron Este Si la van a ver Si no la quieren ver Este es un resumen muy general Y se la pueden brincar Yo creo Este Si no necesitan verla Saben Si ustedes dicen Me va a afectar mucho Yo creo que cubrimos Básicamente Lo que necesitaban saber Y para formarse una opinión Y tener la información Necesaria Pero aún así Es una guachada Este Muy valiosa Si creen Que es para ustedes Si no No se apuren De ahí en más Déjenos todos en los comentarios Den la manita arriba al video Compártanselo A sus Amistades Que creen que les interese O que ya la vieron Y pues ya Síguenos en nuestras redes sociales Y los vemos en el Siguiente episodio Yo fui Armando Castañón Yo fui Betty Osado Y esto fue Desarmando el Podcast Con Betty Bye Oye y los Patreons Ah si es cierto Josh y los Patreons Digo Drake y los Patreons Yo así que Los hubieras dicho tú bro Un shoutout a nuestros Patreons Enrique Gutiérrez Daniel Álvarez Rodolfo Barrientos Brintor Ale Gallegos El hermano de Avella Angélica Garza Beca Vargas Elisabeth Gutiérrez Paula Laureano Eduardo Canales Efimeral Gerardo Salas Diana Colín Y los miembros Alfa Daniel Palacio Y André Valdez Un shoutout muy especial A Alex González Y Zulpa Nuestras mayores De la desarme Yay Saludos Muchas gracias Por darnos su dinero Un shoutout especial ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Ay no sé Es que se puso muy sombrío El tema Y ya no traigo ganitas De echar chiste Güey ¿Haces bien? No sé ¿Cuál serían sus nombres De raperas? ¿Nombres de fetorraperos? En un sketch de all that Ajá Alex Ay es que soy muy mala Little Alex Soy muy mala poniendo Nombres de raperos Venga tú puedes Little Alex No no mames Venga otro intento Ay no sé Venga tú puedes No 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 Little Squishy Puff ¿Y Zulma? Little Tom ¿Por qué? No sé Güey Zulma No sé Eh Víctor Soy horrible Güey Soy horrible Pero persona Pero persona También Ah ya Una disculpa